Desde ya, muchas gracias por su presencia a todos ustedes. Esta reunión que se está realizando en este momento, que es ProMarco, con el objetivo de recaudar y ayudar a este competidor número uno que tenemos en Bolivia, y es un orgullo que haya venido y esté aquí. Y, es más, es un orgullo que yo le esté nombrando a él, porque realmente lo conozco a él desde muy pequeño, y el día domingo realmente me ha admirado su forma de manejo y su habilidad sobre la motocicleta. Voy a ceder la palabra aquí al señor Jorge Urresti, que ha sido presidente de la Asociación de Motociclismo de Cochabamba y gestiones pasadas. Ya, para que nos haga una remuneración histórica acerca de, especialmente, de su papá de Marco, para que todos más o menos estemos al tanto de él. Jorge, hermano, un gusto verte de tantos años. Papá, bienvenido acá al motociclismo, y no te olvides, hermano, tú has nacido con moto, por tus venas está aceite, ¿verdad? Vale, aquí. Bueno, muy buenas noches. Realmente para mí un orgullo, para los que no me conocen, soy Jorge Urresti, se puede decir pionero del motociclismo. Tengo la grata satisfacción de hablar de grandes personajes, especialmente de personas que he conocido y que hoy el señor las tiene a su lado. Que paz descanse. Ellos no han muerto, ellos siguen. ¿Ya? Porque la vida es un pasaje más que tenemos. Todos vamos a llegar a su mismo. Para comenzar, quiero irme un poquito hacia atrás. No somos muy viejos los que estamos acá. ¿Ya? La época del 72, 73. Algunos no habían nacido todavía, ¿no? Como ser Marquito, que todavía no habían nacido. Pero vamos a ir parte por parte. La última competencia que tuvimos en Cochabamba era en el circuito Canseco. Así se llama hoy en día porque ahí murió un gran corredor. Canseco. De las épocas más antiguas que nosotros. Después de esa competencia, nos fuimos a la coronilla. Algunos todavía, la mayoría de acá, de los señores presentes, los condenados, ¿ya? Son de esa época. Muchos acá presentes hemos estado juntos en las épocas del 74. Corredores. Un poquito más allá, tuve el honor de conocer al abuelo de Marcos. Marcos Antesanos. Don José. Antesanos. Corredor. Corredor de bicicletas. Circuito Campesinos. Yo he trabajado para una empresa que era la pionera de importar bicicletas. Hércules, ¿ya? Y su papá corría. En ese entonces, la vuelta al valle. Habían otras carreras en Cochabamba. Y bueno, siempre, yo creo que Marcos viene de familia, de corredores, campeones. Yéndonos un poquito más adelante, comenzamos el motociclismo, como les decía, en el circuito coronel. Fuimos los pioneros en tener el motocross. Las competencias eran ahí de velocidad. Tenía las motitos, las Yamaha, las Chaparral, la más conocida, la Chagua, la CZ. Y ustedes recordarán. Ustedes no, porque son jóvenes todavía. ¿Ya? Pero es un orgullo. Algo que me, como bien dijo, lo llevamos en la sangre. Hace un tiempo atrás, ¿cuántos años, Johnny? ¿Tres años, cuatro años? Tres años. Tres años. Fuimos a Cochabamba. Tuve el orgullo de estar presente y recordar las épocas del pasado. Así se denominó esta competencia. Y cabalmente que estábamos haciendo algo para que en paz descanse para Pocho. Pocho, Pochito conocido, el papá de Marcos. Nos unimos allá después de treinta y tantos años y fue una belleza. No tengo en este momento palabras, ni las tenía en ese momento para ver a toda esa generación del pasado corriendo. Había algunas motos que todavía recuerdo la famosa ciento setenta y cinco enduro enduro yamaja que estaban presentes. Sezeta, Chagua, que también estaban corriendo. Algo muy lindo. para hablar algo más de Marco y de Pocho, sabemos que la vida pasa, generaciones pasan. Hoy en día nos toca aplaudir y ver a un gran personaje como es Marco Antezana, orgullo nacional. Como en las épocas anteriores hemos tenido corredores como Johnny, como Jorge, como Cupertino Camacho, Serini. Ustedes de repente no los conocen. Para los que no los conocen, respeto por ellos. Algunos que también han pasado han pasado a una mejor vida. ¿Cómo Antezana? ¿Perdón? ¿Cómo Antezana? No ha pasado. Por eso, pero un poquito. Vamos a hablar de todo. ¿Ya? Vamos a hablar de todo. Por favor, o están apurados. ¿Ya? Sí. Vamos a nombrar a Coco Antezana y a su tío, su tío Jorge Antezana, su tío de Marco, Pochito, su hermano, su papá, José y muchos corredores más. Entonces, Marco viene de familia de campeones. ¿Ya? Como les vuelvo a decir, es en esta noche un orgullo. No soy de muchas palabras, pero vamos a tomar más tiempo y vamos a hablar. Porque qué lindo ver esto que estamos viendo. Como siempre lo he dicho a mis corredores, ¿ya? Acá presentes. Todo pasa. La juventud pasa. La belleza pasa. El dinero pasa. Pero, ¿qué es lo que queda? Una franca y sincera amistad. Ya que eso se quede bien grabado. Y mis partidas en ese entonces eran máquina, cabeza, muñeca y suerte para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Y daba la partida. En aquel entonces las partidas no eran con gridas como ahora. Eran con lidas. Muchas veces si faltaba lida nos olvidábamos. Disculpen, voy a hacer una anécdota. Decían, saquen las mujeres aquí, se los jeres, ¿no? para poder hacer la vida. Y así daba la partida. En aquel entonces todavía daba la partida tipo lemán. Los corredores al frente, las motos acá, apagadas, corríamos a subirse y a partir. ¿Ya? Ahora todo está muy moderno. Tenemos estas bellezas de máquinas. Tenemos corredores que yo siempre digo son algo increíble. las cosas que hacen. ¿Ya? Volviendo al pasado, ¿cuántos años? ¿40, treinta y tantos? Treinta y tantos años. ¿Ya? Ese día nos tocó alargar 40 corredores. El más viejo era pubertino y el más joven era vera, ¿no? Algo por el estilo. ¿Ya? Pero recordando un poco más, les puedo decir que en aquel entonces también se corría en el circuito campesino, la vuelta al valle. ¿Ya? Corríamos la doble Villa Tunari e íbamos a campeonatos nacionales como Sierra La Paz, Santa Cruz, Oruro, donde se podían realizar carreras. También fui corredor. Y por eso les puedo hablar con experiencia porque he sentido lo que es ser corredor y lo que es ser presidente de una institución. También, no es por decir, sé que la mayoría son viztermanistas, fui tiempo atrás presidente del poderoso Aurora de Cochabamba. ¿Ya? Entonces, muchas más que les puedo decir que no teníamos unas... ¿Perdón? Es viztermanista. No hay problemas, se respetan colores, ¿Ya? No teníamos una sede, no teníamos una secretaría permanente, nuestras reuniones eran en chichería, hay que hablar claramente, ¿Ya? Después, acabadamente conseguimos la sede en el Instituto Departamental de Deportes, teníamos una secretaría permanente y fuimos creciendo. Llegábamos a 30, 40, 40 corredores cuanto mucho, ¿Ya? Antes era amor al deporte, eran tiempos en que uno no había mucho circulante, es la verdad, ¿Ya? Era otro nivel de competencias, era el esfuerzo tanto de los señores que los renadores, de los hijos y de los papás. También recordar en aquellas épocas que tuve se nos fue un corredor, Gildo Antonovic, que nunca se me va a olvidar, un circuito campesino, a nivel nacional, perdimos un corredor, ¿Ya? Es un deporte en el que en un momento se puede perder la vida, por eso yo les digo, siempre tenemos que estar presentes y pensar, cuando ellos suben a esta moto yo hoy en día digo, disculpen, no tienen madre, porque hacen cosas increíbles. Parece que estamos hablando de todo, pero esta noche es la noche de Marcos. Fui invitado por Johnny, que siempre estamos en contacto y realmente me enorgüenza de estar y más que todo para poder animar a Marcos que está viniendo a este país para aprender algo más. A nivel nacional yo pienso que he logrado todo, pero tenemos que ser más ambiciosos. ¿Por qué? Porque el nivel nacional lamentablemente en nuestro país es muy pobre, fracasamos en todo. ¿Por qué? Porque no somos profesionales. Nos falta el profesionalismo ¿Ya? Y nos falta tener más condiciones físicas, más ansiedad de ganar, más hambre. Marco, lo que yo te puedo decir, estás en un país que te brinda mucho, como todos nos ha brindado, tanto en cuestión de profesionalismo, trabajo, muchas veces venimos a hacer algo que no hemos hecho en nuestro país. Yo llegué un día domingo a este país y un día lunes estaba botando basura. Bueno, hay que hacer de todo. Pero hoy en día estamos para poder surgir, ir más adelante, no nos tenemos que quedar, tenemos que ser más guerreros. Marco, esto va para ti. Estás en un país que te brinda todo y tú lo tienes. A nivel nacional has conseguido todo, eres lo máximo. No te quedes en ese nivel, ve algo más. ¿Por qué fracasamos en fútbol? Porque nuestro fútbol es mediocre, nos quedamos ahí, no hay profesionalismo. Tenemos un partido, perdemos, nos vamos a chipar. Ganamos, ahora hay que equipar. No es así. El profesionalismo tiene que ser otro sentido. No tengas ningún vicio, tú eres profesional. Esto te va a dar mucho y tú tienes todo por delante. Sigue adelante, Marco. Antes de finalizar, quiero agradecerles a todas las personas presentes, a los que han hecho posible que Marco hoy en día tenga una moto nueva para poder competir. Que no sea la primera reunión, que haya muchas más. Necesitamos colaboración de todas las personas presentes y de otras personas que de repente no están acá, pero yo sé que van a poner un grano de arena. Un grano de arena significa mucho para ti en este momento. Yo sé, confío, pido al Señor, Dios Todopoderoso, porque si ya no somos nada, que te domine. Que en este país vengas a triunfar, vuelvas a Bolivia haciendo algo más a nivel internacional, no solamente nacional. No te quedes ahí, Marco, tú tienes de pasta de ganadora, pasta de campeones, adelante, sigue tu carrera, que el Señor te bendiga, gracias a todos los que han colaborado, los que van a colaborar, y que el Señor los bendiga. Gracias. ¡Bravo!